Se trata de que el movimiento socialismo, mediante una de sus concejales, está metiendo un trámite para que se abrogue la ley que ha sido aprobada. Obviamente eso no lo van a conseguir, nosotros tenemos mayoría en el pleno del Consejo Municipal. De esta manera denunció el presidente del Consejo Municipal, Jorge Fernández, a asambleístas del MAS que tratarían de abrogar la ley para la refacción de edificios escolares. Por ese motivo también aclaró que aún no existe una fecha para comenzar las refacciones de unidades educativas. Con especificidad no, porque lo que corresponde es que primero se termine de aprobar el reformulado del presupuesto. Una vez que se apruebe el reformulado del presupuesto, se van a hacer proyectos de refacción unidad educativa por unidad educativa. Ahí se van a contratar a las empresas correspondientes y de esa manera se va a desarrollar la ejecución del presupuesto. Recordar que el Consejo Municipal de La Paz aprobó los créditos bancarios de 175 millones de bolivianos y anunció que este dinero será invertido en 17 proyectos de infraestructura y gestión de riego, además de la refacción integral de 200 edificios escolares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!